Música Vamos a comenzar a ver el círculo de Re Mayor El círculo de Re Mayor se va a componer por Re Mayor que es el primer grado Vamos a ir a sexto grado que sería Si Menor Vamos a ir al segundo grado que es Mi Menor y vamos a ir al quinto grado que sería la 7 Ok, bueno vamos a comenzar a verlo Re Mayor vamos a colocar el dedo número 1 en el traste número 2 en la cuerda número 3 Aquí Entonces 1, 2, 3, cuerda 3, traste número 2, 1, 2, ok Dedo 1 Siguiente dedo vamos a colocar el dedo número 2 en la cuerda número 1 que sería esta cuerda de abajo en el traste número 2 Y para finalizar vamos a colocar el dedo que tenemos aquí el dedo número 3 en la cuerda número 2 en el traste número 3 que sería aquí Ok, y bueno vamos a sonarlo Tenemos Re Mayor Continuamos con el sexto grado Si Menor Vamos a colocar el dedo número 1 que sería este Aquí En el traste número 2 vamos a hacer esto Esto cuesta un poco de trabajo lograrse al principio Hay que practicar mucho esto Imaginemos que tenemos una pinza Una pinza Que es la que aprieta Así Entonces Vamos a apretar Suena Ok, vamos a colocar el dedo 1 así Atravesando todo el traste número 2 Todas las cuerdas Y posteriormente vamos a colocar el dedo número 2, 3 y 4 que tenemos ya libres El dedo número 2 lo vamos a colocar en la cuerda número 2 En el traste número 3 1, 2 y 3 Aquí Ok Después vamos a colocar el dedo número 3 En el traste número 4 En la cuerda número 4 aquí Entonces ahí está Y posteriormente vamos a colocar el dedo número 4 que tenemos acá En el traste número 4 En la cuerda número 3 Y quedaría nuestro Si Menor Así Posteriormente vamos a pasar al Mi Menor que sería el segundo grado de Re Mayor Vamos a colocar con el dedo número 2 y el dedo número 3 Así Entonces bueno El dedo número 2 va a estar colocado en el traste número 2 1, 2 En la cuerda número 5 1, 2, 3, 4, 5 Aquí Y el dedo número 3 lo vamos a colocar en el traste número 2 que sería el mismo traste Pero en la cuerda número 4 Abajito Y ahí está nuestro Mi Menor Y para finalizar el quinto grado que sería la 7 Que quedaría el dedo número 2 En el traste número 2 En la cuerda número 4 1, 2 1, 2, 3, 4 Y el dedo número 3 que es este Quedaría en ese mismo traste En el traste número 2 En la cuerda número 2 1 y 2 aquí Y ahí está listo Ok Vamos a tocarlo todo Bueno les recomiendo tocar únicamente el rasgo hacia abajo Hacia abajo ahorita 4 veces Lento para que sus ojos se lo memoricen también Sus músculos Las dos hacia abajo Mi menor La 7 Y el rasgo Finalizamos Ré Mayor Círculo de R Mayor O progresión de R Mayor Como le quieran llamar Gracias por ver el video.